Tres, dos, uno, tiempo Me pasa menor, es que empiezo yo, no sé quién soy, quizá tu profesor, el pro, en esto Tú eres pro vida y yo soy pro muerte, por eso tengo aquí el manifiesto Hermano, yo soy gasteroso y por eso te manto en cualquier momento Quizás en la pista, esta plaza sí que es mía, la tuya quizás la despista Pero será en la noche o la pasada, pero la tengo en la lista Y dale, dale, dale que sale, mira lo que vale Tú no tienes nada, pues el otro te sale Porque eres negro, mira mi nea Yo nací de B y de gym, pero te digo que gonorrea Oh shit, oh shit, esto es un batallón Tengo mis fuerzas de ropa pegada Y este idiota no tiró ni una rima Solamente mira como yo directo, papito, siempre mirando la cima Hablaste de que explota la base de esto aquí, claro maniga Porque tú eres un cuerpo muerto y un cadáver que explotas en Palestina Claramente huele adrenalina Tú hablas negro, pero delante los barrotes no están en la esquina Esto es un vuelo de hombres claramente directo por la cima Porque mi puño te tiene contra las cuerdas Pero son barrotes delante de la cima Ya te enredé y claramente ves como es que asesino Tú no eres asesina Hoy la bomba del Hiroshima te cae en la cabeza mi infrima Y si quieres me traes a tu prima Yo soy un rey con las espuelas Por eso claramente tengo encima Te tengo pa'l suelo, te tengo pa'l suelo ¿Quieres un duelo? ¿Quieres un duelo? Yo te doy tu vuelo desde aquí Claramente eso suena a my free ¿Sabes por qué te lo digo aquí? Ya te rompe, ya te explote y claramente a todos los... Y ya nos vamos en 3, 2, 1, tiempo Este estilo claro no es inerte Tú no ganarás y eso no es acto de suerte Hoy yo claramente soy el más fuerte Dedicación de golpe, el acto de la muerte El beso de la muerte también tiene su velo Y claramente por eso yo siempre miro al cielo Esto es como Gage Man, un anillo de oro Porque ya tú estás muerto y a ti te dan tu velo Te dan calentillo y te dan café Desde luego se ve esta mierda que tiro tachada en el R.A.P Esta rima está más de tu frate Esta mierda le falta a usted, usted no lo tiene, no lo ve No sé qué estabas pensando, no tienes que no ver Que el millón rapeé y nací cuando estaba el R.A.P Mira, hermano, este termina, tú estabas en la cima Pero más duro te pegarás entre cuando estés arriba Y te caigas, por eso es que ahora me graba el papalabia Yo sí tengo labia, este derrama grasa como sabia Yo no vine a ganar, eso tú no lo entiendes Vine a demostrar mi talento y con eso estoy con suerte Ando en una nube, en una psicosis No sé qué pasa, pero estoy hipnosis Hipnotizado por este papá que me tiene aquí Mi flow me acaba de elevar No sé qué es lo que digo, pero igual te voy a pegar Lo haces muy mal, yo rapeándolo hago a par No hablemos de psicosis que porque esa mierda rapeándote va muy mal Esto es esta maquia porque te pone a pesar y te pone a mucho a divagar Tú tienes trastorno pero sufres del morbo, trastorno bipolar Sí, trastorno bipolar porque a veces estoy rebajado Y ese es el problema, que a veces me acelero y te parto mi hermano Por eso sí causo toda la psicosis porque estoy muy loco Y tú, quizás en la rima, pum, se te apaga el foco Se te apaga el foco Y este rima claramente demuestra que mi nivel es muy práctico Tú no tienes el nivel, por eso delante de la batalla para mí no eres muy práctico Esto que te tiro claramente es un nivel muy errático Tú eres como la niña que tiene psicosis y trastorno no ha cerrado el ático Pero me dicen que está complicado, hermano Yo no tengo ningún síndrome Quizás es tuyo, sea down, pero te causo Más de esto pa'l lado, ay Se me va la voz y quizás un gallito pero no entendió lo que dije este hermano Ataque real, golpe muy mágico Esto no es una comedia sino más bien que es un acto trágico Después de esta mierda que te tiro resulta ser más que práctico Tú sufres de estrés postraumático Claro, estrés postraumático Porque no sabes que yo he vivido Por mi cachá, por mi cachá Se escuchan puros sonidos de balas que da Eso me causa psicosis Por eso me tiran las tuyas y yo le digo Papá, déjale hipnosis La rima que le tiro claramente me ve como que lo quema Y esa mierda que me tira no es crema Solamente lo golpeo con pura flema Te uso un refrán que usan todas las personas de este tema Mi barrio no es caliente Si, si, si Sí Muy Groupito Por eso 뭉cione Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si